buenas noches bienvenidos a bienvejecer en cuarentena qué tal vamos a conectarnos y esperar a que la gente entre para una sesión más de bienvejecer ok déjenme nada más checar para que todo esté en orden ok muy bien todo bien vamos a conectarnos ah 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 uy no tengo internet me ven ahí si me ven me oyen me escuchan me sienten tiqui 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 porque por alguna razón no me puedo conectar en mi computadora pero bueno quiero confiar en que si está funcionando ahí con ustedes ok para que podamos iniciar esta transmisión la transmisión de la noche de hoy ya es viernes es viernes una semana más de cuarentena viene el fin de semana y se alarga la cosa no sé en dónde están no sé cómo serán dónde están pero aquí en méxico se alarga la cuarentena hasta el 30 de mayo así que a ver cómo nos va a ver cómo nos va porque falta mes y medio bueno pues no me puedo conectar pero no importa porque creo que aquí si me veo cierto y mientras ustedes me vean eso es lo importante si la transmisión en vivo está funcionando eso es lo importante y aquí me parece que sirve de él y ya me está saludando hola pomela cómo estás entonces pues vamos a continuar en lo que me puedo conectar aquí desde la computadora va no pasa nada pues bueno pues vamos a empezar y pues ya saben con el pam pam para ram pam pam y vamos a hablar hoy en bienvejecer en cuarentena de orgasmos sexo placer durante la vejez cómo es eso cómo está si se puede no se puede cómo se puede que hay que tomar en consideración para pasarla bien durante la vejez pero antes les recuerdo que bienvejecer está en redes sociales estamos en facebook en instagram en twitter y también estamos en youtube y en donde pueden ver un catálogo de más de 100 vídeos hechos durante tres años llevamos ya tres años más de tres años trabajando con bienvejecer y pueden ver ustedes toda la información que tenemos en exclusiva somos el único canal en el mundo por lo menos que yo sepa y creenme lo busqué bastante bien que se dedica exclusivamente a los temas de vejez y envejecimiento así que suscríbanse denle like comenten compartan den pulgar arriba activen la campanita etiqueten a sus amigos todo lo que permita que nos formen parte de esta red de un buen envejecimiento y eso nos va a ayudar mucho nos va a permitir tener una mejor calidad de vida y un mejor envejecimiento muy bien así que vamos a formar parte de bienvejecer va y si estén sus posibilidades pues pueden hacer una donación en paypal de lo que ustedes quieran todo ayuda a que sigamos creando contenido original para ustedes así que si ya lo hicieron muchas gracias y si no lo han hecho que están esperando contribuyan para que esta información pueda seguir ok bueno pues vamos a hablar entonces sobre el tema que nos trae aquí la noche de hoy que es el placer y el sexo durante la vejez bien porque me interesa este tema porque muchos de los prejuicios hacia la vejez se enfocan a creer que el adulto mayor ya no puede hacer cosas ya está muy grande y ya no puede x o y y nos escudamos en todo eso para cerrarle la puerta de las a las personas mayores de las cosas que pudieran hacer o de las que pudieran ser parte en determinadas situaciones porque porque dice porque decimos ya estás grande y como ya estás grande pues ya no puedes pero será que es cierto será que ya no pueden en el caso específico del sexo pues ya sabemos para empezar que el sexo en sí mismo es un tabú o sea es un tema del cual no se habla abiertamente pero aparte de eso la sexualidad cuando la unes a la vejez entras ya a una situación en la cual no es nada más que el tema no se hable es que el tema ya ni siquiera se considera ya creemos que las personas mayores simplemente ya no pueden ya no tienen la capacidad física para sentir placer expresar placer para incluso tener deseos sexuales y si los tienen están siendo malas personas están cometiendo actos que no son adecuados para su edad que son personas que son unas pervertidas etcétera etcétera y pues yo no soy mucho de esta idea y vamos a ver por qué vamos a ver por qué ok lo primero que me interesa es que hablemos acerca de el envejecimiento de los cuerpos y cómo eso afecta a la sexualidad humana porque pues para empezar pues si los cuerpos cambian con la vejez existen ciertas diferencias que las personas van a tener después de los 60 años después de los 70 años después de los 80 años en relación a cómo sus cuerpos se comportan y cómo se configuran y todo eso pudiera tener cierto afecto en la forma en cómo las personas pueden buscar o expresar placer pero esto no es determinante de nada pero pues vamos a ver qué es no para empezar hablemos sobre los cuerpos de las mujeres no vamos a hablar de ambos cuerpos ok vamos a hablar de ambos cuerpos cómo envejecen todos los cuerpos y cómo eso afecta su vivencia de la sexualidad para empezar durante la vejez existe algo que se llama redistribución de los depósitos de grasa esto significa que el cuerpo pierde esta configuración que pudo haber tenido durante años anteriores o sea esta forma tradicional que asociamos con las personas jóvenes y por lo tanto con la belleza y entonces ya los cuerpos pues tienen una forma distinta ok los cuerpos ya simplemente tienen una forma distinta y esto va a afectar la forma en cómo los mayores son vistos a nivel social pueden ser vistos ya no como atractivos o pueden ya no sentirse atractivos debido a que sus cuerpos están cambiando a qué me refiero me refiero a que los los depósitos de grasa se acumulan en la pancita en los muslos abajo de los brazos en la papada en las mejillas y se cae la cara y si le sumamos a esto que ya la piel no está produciendo tanto colágeno y elastina entonces pues la piel se va a colgar no se cuelga la piel se ve más seca este de nuevos de donde están los depósitos de grasa se cuelga un poquito más pero este tiene una textura distinta y nada de esto solemos relacionarlo con el atractivo físico o sea no hay ninguna crema en el mercado que tú puedas comprar y que te ayuda a tener una piel de apariencia más vieja eso no existe todo lo contrario no nos venden todos estos productos para que la piel se vea joven y para que no te veas de tu edad o para que no te veas grande no te veas como una persona mayor pero estos estos cambios son totalmente naturales va no pasa absolutamente nada otra cosa que puede ocurrir tanto en hombres como mujeres es que los sentidos van disminuyendo y esto porque es importante porque si ya no ves bien si ya no escuchas bien si ya no hueles bien entonces todo este placer que pudiera entrar o todo este deseo que pudiera entrar a través de los sentidos ya no lo estás persiguiendo ya no es los estímulos visuales pues ya no te despiertan tanto los aromas a lo mejor tienen que ser más fuertes y el chiste es que si tú ya no percibes claramente el mundo que te rodea entonces ya no vas a sentir tanto placer al momento de disfrutar ese mundo tiene sentido lo que les estoy diciendo o sea si tú no le encuentras ya algo en el mundo que te llame la atención porque ya no lo alcanzas a a registrar correctamente pues todo eso va a afectar por supuesto en la manera en como lo disfrutas o no ok pero pues esto a lo mejor lo podemos lo podemos compensar de nuevo con los lentes con esos para los auditivos con los aromas más fuertes con los sabores más fuertes porque recordemos que el placer y el erotismo entra por todos los sentidos no nada más por la vista no es nada más lo que ves que te tiene que gustar no es nada más lo que escuchas también es lo que sientes también es lo que hueles también es lo que saboreas y todo eso va a despertarte pues emociones y sensaciones placenteras por supuesto que sí ok estos son ejemplos que atraviesan tanto hombres como mujeres los cuerpos se configuran de forma un poquito distinta y eso puede afectar el que ya no sintamos que esos cuerpos son atractivos pero será que no son atractivos ya hemos hablado mucho de esto los cuerpos siguen siendo atractivos durante toda la vida así que no tenemos que irnos con la idea de que ya no lo son simplemente porque están grandes esto es una mentira es un mito es una idea incorrecta acerca de la vejez y e incluso aún cuando decir ok ya este cuerpo no me parece atractivo ya mi cuerpo no me parece atractivo solamente porque estoy en esta edad eso no afecta la capacidad que tienes para desear placer y para sentir placer porque una cosa es la configuración corporal y otra cosa es la configuración mental si tú tienes deseo tu cuerpo todavía es capaz de producirte placer y esta parte es muy importante luego qué sucede en el caso de las mujeres bueno pues en el caso de las mujeres cambios específicos es que los senos se cuelgan los glúteos se cuelgan las caderas este puede aparecer vello facial pueden presentar cierto grado de alopecia o pérdida del cabello en el caso de las mujeres pues aún cuando todas las personas pueden presentar celulitis para las mujeres si es un tema más la celulitis para hombres cierto o válises para los hombres lo ves principalmente para las mujeres y de nuevo todos estos cambios corporales son hasta cierto punto normales y se van a presentar en todos los cuerpos aunque de distinta forma en distintos grados en el caso de los bueno en otro cambio corporal en el caso de las mujeres pues ya sabemos es el ya no hay menstruación y también hay debido a la menstruación hay unos cambios hormonales muy fuertes dentro de el cuerpo de las mujeres y esto va a ocasionar pues ciertos grados también de modificaciones a nivel genital que pudiera ocurrir pues bueno la estructura de la estructura externa de los órganos genitales que es la vulva que se compone de labios mayores labios menores el clítoris la uretra y la abertura vaginal todo eso pudiera cambiar la estructura también a lo mejor ya no está tan tan no quiero decir estético porque es que no es estético sino la palabra es tan relacionado con lo que tradicionalmente consideramos como la vulva ideal ok la estructura cambia pero el chiste es que todas las vulvas son distintas en todas las edades así que no hay una que tú puedas decir esta es la buena y esta es la mala si puede ocurrir que los labios se vuelvan más carnosos que se cuelgan un poco más pero nada de eso es un cambio necesariamente negativo a nivel interno aquí se ocurrió una situación que pudiera afectar ya la practicidad durante el sexo y es que los el conducto vaginal o sea de la vulva hacia adentro ese es el conducto vaginal las paredes pueden adelgazarse y el que las paredes se adelgacen indican que va a haber una mayor sensibilidad dentro de la vagina o sea que la mujer va a sentir más y no necesariamente eso se transforma en va a sentir más rico usualmente se transforma en un va a sentir más dolor o incomodidad al momento de la penetración y también los mecanismos de lubricación vaginal ya no van a funcionar tan correctamente como cuando era joven así que no nada más va a estar más sensible al dolor sino que va a estar más reseca y eso puede causar algo que llamamos coito doloroso o sea que toda clase de penetración dentro del conducto vaginal en vez de causar placer va a causar mucho dolor o mucha incomodidad sobre todo si tomamos en consideración que dentro de las generaciones actuales de mujeres mayores muchas de ellas crecieron con esta prohibición total al placer sexual y esta prohibición del placer sexual es algo que algo que todavía existe y todavía existe también el coito o la relación sexual centrada en el placer masculino o sea que es el hombre teniendo su erección haciéndose cargo de su erección eyaculando y se acaban y se acaban de ver con la situación que es muy frecuente dentro de digamos este segmento poblacional imagínate más dolor más sensible y menos lubricado y que vengas directo y nada más quieras meter sacar meter sacar meter sacar meter sacar diría Joan Rivers la pobre mujer seca le vas a prender fuego así que hay que tener mayor consideración con esto hay que tomar las cosas con más calma para permitir que la lubricación ocurra de forma natural y de ser necesario también es importante utilizar lubricantes artificiales que los compras en la farmacia ok no pasa absolutamente nada trata de no utilizar otra clase de lubricantes porque pueden alterar el ph interno de la vagina no utilices aceite de cocina no utilices cremas corporales o faciales trata de utilizar productos diseñados para ser sanos y para ser seguros dentro del conducto vaginal ok a nivel anatómico no pasa nada si ocurren estos cambios de hecho van a pasar tarde o temprano en el caso de los hombres que puede ocurrir en el caso de los hombres ocurren también varios fenómenos para empezar como hay una modificación de los depósitos de grasa pues unos depósitos de grasa pueden venirse al pecho y entonces da la impresión de que el hombre tiene senos no esto es algo que se llama ginecomastia y es muy común durante la vejez incluso en hombres mayores que son delgados pues tienen estos pequeños bultitos de grasa en el pecho no pasa nada también puede ocurrir que a nivel bueno pues ya sabemos pérdida del cabello alopecia y en el caso del hombre también puede ocurrir una pérdida de vello corporal aunque no es tan extrema y a nivel genital el pene puede disminuir entre medio centímetro y dos centímetros de tamaño aunque dos centímetros es muy extremo no usualmente es un centímetro que disminuye el pene en erección ok y los testículos también van a disminuir de tamaño aproximadamente la mitad de su tamaño original pero el tamaño de los testículos no está directamente relacionada con la capacidad para sentir placer durante cualquier clase de práctica sexual así que no se preocupen que estén los testículos los pequeñitos no afecta en nada e incluso aunque el pene sea más pequeño tampoco afecta en nada porque existen muchas prácticas e incluso la penetración el pene vagina la vagina la sensibilidad la tiene en los primeros 5 centímetros ya de ahí es ganancia va si tenía 10 centímetros y ahora te quedas en 9 no pasa nada ok no pasa nada lo que sí puede afectar en mayor medida es la disfunción eréctil en los hombres la disfunción eréctil y esto puede ocasionar que muchos hombres o tengan erecciones que ya no son voluntarias o sea ya no son cuando ellos quieren y esas erecciones ya no son tan firmes como para permitir la penetración el problema de esto lo tratamos en un vídeo hace hace cierto tiempo es que vivimos en una sociedad falocentrista o sea que está centrada en el pene y en el caso de los hombres su valor por lo menos como hombres entre comillas está limitado a la capacidad que tiene para tener erecciones y penetrar esa es la práctica más comúnmente asociada a la masculinidad y si los hombres mayores ya no lo pueden hacer entonces se cree que este señor ya no sirve como hombre y es un comentario que escuchas muy comúnmente cuando hablas con hombres mayores y con sus parejas las mujeres te dicen ya no me sirve como hombre eso significa ya no tiene erecciones y los hombres te dicen es que yo ya no puedo eso significa ya no tengo erecciones dos cosas para empezar hay medicamentos como la viagra que puedes tomar obviamente recetados por el por tu médico y eso te van a te va a permitir tener erecciones de forma más voluntaria y no pasa nada ok solo está contraindicado en algunos casos pero es con tu médico y no va a haber mayor problema por favor utiliza estas cosas utiliza los medicamentos y no te vayas con la letra de tiburón que con el colmillo de tigre que con la trompa de elefante porque nos estamos acabando ya los pobres animales y no sirven de nada los afrodisíacos no sirven sirven los medicamentos ok y por otro lado vivimos en una sociedad en la cual tenemos tan estigmatizado el sexo que creemos que la única práctica válida o por lo menos la única práctica que es digamos lo completo es el coito o sea si no hubo coito no hubo placer sexual y no hubo relación sexual si nada más llegaste a otra clase de prácticas entonces no fue una relación sexual y es la excusa de mucha gente cuando le pone los cuernos a la pareja y dice pero es que no hubo penetración nada más estuvimos en la cama besándonos abrazándonos tocándonos y estimulándonos de mil formas pero como no hubo penetración no te engañé mira nomás porque tenemos esta creencia pues por muchas razones tanto culturales religiosas históricas etcétera etcétera pero el problema de esto es que le estamos dando un peso demasiado grande a la única práctica que puede resultar un poco más complicada durante la vejez porque por un lado tenemos que el conducto vaginal va a ser más sensible y va a tener más resequedad y por el otro lado tenemos que el pene ya no va a tener erecciones o le va a costar más trabajo mantenerlas y esas dos situaciones ocurren y son importantes y fundamentales exclusivamente al momento del coito pene vagina para todo lo demás podemos realizar prácticas que no impliquen ni la erección ni la lubricación pero no las tomamos en cuenta y no es nada más que no las tomemos en cuenta sino que las consideramos malas incorrectas desviadas pecaminosas peligrosas etcétera porque no promovemos la idea de las los juegos sexuales la estimulación manual oral anal en los besos las caricias como parte central y fundamental de la relación no como preámbulo para el coito porque mucha gente lo dice no todo eso está bien pero si no hay penetración obviamente no dicen con esas palabras no pero si no hay penetración entonces siento que no lo hicimos es como la gente que dice si comí pero como no comí carne siento que no comí bueno pues que si comiste y en este caso pues si tuviste no a fuerzas tiene que existir esta práctica porque el mismo hecho de que el coito sea la parte fundamental va a provocar presión y estrés en la mente de los mayores y si la señora está estresada pues menos se va a relajar lo suficiente como para lubricar naturalmente y va a estar más tensa en las paredes vaginales y le va a doler más y si este señor está preocupado y nervioso porque no va a tener la erección pues menos va a tener la erección porque la disfunción eréctil en algunos casos también tiene un factor emocional asociado ¿por qué? porque queremos poner el coito en el centro y darle el lugar principal a la relación ¿por qué no lo hacemos con todo lo demás? ¿por qué nos centramos la relación? en simplemente estar en la cama acariciándonos, besándonos, sintiendo rico, platicando, tocando y por qué no consideramos eso como el acto que puede sentirse bien y que no necesita de otra cosa no necesitas tener coito y no necesitas insertar el pene dentro de la vagina por lo menos no todo el tiempo para sentir placer tanto no lo necesitas que nuestras estructuras anatómicas ni siquiera están configuradas para que esas sean las únicas fuentes de placer por ejemplo, el órgano humano que tiene más terminaciones nerviosas y que por lo tanto es donde más vas a sentir el placer y los juegos artificiales es el clítoris ¿y dónde está el clítoris? afuera el clítoris está afuera, al alcance por completo de la estimulación con la lengua, con los labios, con los dedos, con el frote de los genitales o de cualquier otra parte del cuerpo ahí está, no necesita de coito para ser estimulado es más, menos de la mitad de mujeres pueden alcanzar un orgasmo a través del coito vaginal menos de la mitad pero, básicamente el 100% de mujeres pueden alcanzar un orgasmo a través de la estimulación del clítoris entonces, ¿para qué enfocarte de nuevo en la penetración? cuando afuera esté el botón que va a activar todos los premios ding, 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 ding y en el caso del hombre viene siendo prácticamente lo mismo el glande que es la cabeza del pene es la parte más sensible y no necesita ser estimulada con el final del conducto vaginal sino que puede ser estimulada también de forma externa ¿cuál es la necesidad de centrarnos en el coito? ¿ok? y sobre todo con personas mayores hay unos estudios y se siguen haciendo estos estudios y me encantan porque siguen ofreciendo los mismos resultados donde le preguntan a las personas en qué etapa de sus vidas es cuando han sentido más placer sexual pero antes de darles esa respuesta les informo que Bienvejecer se encuentra en redes sociales facebook, twitter, instagram en youtube también se pueden suscribir y acceder a todo nuestro catálogo de videos más de 100 videos de contenido de vejece, envejecimiento y adultos mayores incluyendo todas estas transmisiones en vivo que estamos haciendo durante la cuarentena ¿ok? todo está ahí pueden acceder a esa información suscríbanse, compartan, denle like, denle pulgar arriba hagan un comentario, etiqueten a sus amigos y ayúdennos a hacer que esta red de Bienvejecer crezca y sea cada vez mayor y si estén sus posibilidades también háganos una donación y se los vamos a agradecer mucho el link para hacer una donación en paypal está ahí en la descripción y está en el muro de Bienvejecer así que si estén sus posibilidades y es algo que les interesa hacer pues ahí tienen todos los medios bien, continuemos continuemos han hecho todos estos estudios donde les preguntan a las personas en que momento de sus vidas han sentido más una vida sexual más plena y satisfactoria y todos sin falta te dicen lo mismo durante la vejez y la gente se queda así oye como es posible que durante la vejez es cuando la gente sienta más placer sexual y más satisfacción con su vida sexual no se supone que los mayores ya no pueden no se supone que ya no deben estar haciendo estas cosas pues que creen se ha encontrado que probable bueno no probablemente las personas mayores sienten más placer sexual porque aun cuando tal vez las relaciones sexuales o estos momentos de intimidad están un poco más espaciados que no es mucho más espaciado o sea una pareja de 40 a 50 años tal vez tendrá relaciones una, dos, tres, cuatro veces al mes y los adultos mayores de 60 a 70 años si tienen una pareja tendrán relaciones sexuales también una o dos veces al mes tampoco es que digas ah, tres veces al año no, no funciona así si los mayores tienen una pareja muy probablemente están teniendo relaciones sexuales con esa pareja y ese es el chiste como los mayores ya están en una posición en la cual obviamente que estoy sobre generalizando cada caso es distinto en la cual tienen más control de su tiempo porque a lo mejor ya no están trabajando o ya no están trabajando de tiempo completo tienen un mayor control de sus recursos y de sus horarios pueden hacer de cada encuentro sexual algo especial ya no es de vamos a echarnos el rapidito antes de que bajen los niños porque los niños ya tienen 40 a 50 años y viven en sus propias casas así que pueden disfrutar con toda la calma del mundo con todo ponen la musiquita bonita se arreglan se perfuman se bañan este bailan y el coqueteo y el y los juegos y platicar y tocarse y te acuerdas cuando esto y te acuerdas cuando el otro y bien rico bien bonito y las personas se sienten muy satisfechas con eso independientemente de si al final de la noche o de la tarde o de la mañana hubo coito o no hubo coito la gente se la pasa bien a gusto porque el cuerpo en su totalidad está diseñado para sentir placer todo el cuerpo desde la punta de la cabeza hasta el dedo chiquito del pie todo tu cuerpo está hecho para sentir rico porque tienes un sistema nervioso que está distribuido por toda la piel y puedes sentir rico con lo que tocas o con lo que te tocan con lo que hueles con lo que ves con lo que con lo que te ponen en la boca con todo puedes sentir rico y el placer entra a través de todos los sentidos como ven no es nada más que los viejitos ya no puedan los mayores pueden y tanto pueden que lo están haciendo y lo están haciendo de forma consciente y con toda la naturalidad del mundo que es lo que pudiera evitar que los mayores no estén disfrutando de su sexualidad pues son varias cosas unas son las enfermedades pues sí las enfermedades los dolores crónicos todo eso va a afectar la calidad de la vida sexual que las personas tienen no nada más los mayores sino cualquiera si estás en un tratamiento para el cáncer y te sientes muy mal porque estás yendo a las quimioterapias y sales cansadísimo y no quieres nada pues lo que menos se te va a tocar es tener relaciones sexuales es una cosa lógica pero independientemente de eso una de las cosas que también afectan mucho es los prejuicios sociales asociados a la vejez si los mayores creen que ya no deben tener estas prácticas sexuales simplemente por su edad entonces ellos mismos se van a poner una barrera y van a decir ¿sabes qué? no deberíamos estar haciendo esto y este no deberíamos significa la sociedad nos ha dicho que ya no estamos en edad de hacerlo y esta es una cosa que tenemos que quitarnos de la cabeza porque lo único que hace es restarnos placer y el cuerpo es enseñado sentir placer va en contra de la naturaleza humana porque para eso es el cuerpo ¿para qué más te pusieron esos órganos que nada más sirven para dar placer? ¿no? o sea si fuera antinatural sentir placer no tendrían las mujeres clítoris el pene no sería tan sensible entonces ¿por qué si lo es? porque el placer forma parte de la naturaleza y de la experiencia humana ¿ok? si ahí estás diciendo ya no debo ¿por qué? porque ya estoy grande porque es malo porque ya mi cuerpo porque ya no se supone esto y lo otro lo único que estás haciendo es perder la posibilidad o limitar la posibilidad de sentir placer sexual durante la vejez y si vas a ser una persona anciana hasta los 85 años entonces vas a vivir 25 años reprimido sexualmente 25 años sin sentir placer tan es necesario el placer sexual en prácticamente todas las personas que cuando una persona pasa mucho tiempo sin experimentar placer sexual ya sea a través de el sexo con una persona con varias personas o de forma individual a través de la masturbación y y la estimulación del propio cuerpo eso también afecta a nivel emocional a las personas y no estoy diciendo nada más que vayas a andar enojado y conjeta todo el día nada más porque no has tenido un orgasmo me refiero a que va a afectar la autovaloración la autoestima la autoimagen del individuo va a afectar su capacidad su seguridad con la cual va a acercarse a las otras personas puede afectar la manera en cómo piensa acerca de su propio cuerpo acerca de sus propias posibilidades y en muchos sentidos va a limitar al individuo no estoy diciendo con esto sal a la calle y con quien puedas porque pues ahorita no salgan a la calle nadie y ya de ahí porque tampoco se trata el placer sexual no se trata exclusivamente del placer corporal que dijimos hace un momento de los mayores disfrutando de su vida sexual la disfrutas porque la anticipación el juego el coqueteo la galantería todo esto forma parte del placer todo esto forma parte del juego lo quitas y entonces te queda nada más un pene entrando en una vagina hasta que ocurre un orgasmo y se acabó y eso no necesariamente te va a hacer placer sexual eso de hecho es solo una pequeña parte del placer sexual y si tomamos en consideración que el promedio del coito de los hombres es menor a tres minutos pues si es una muy pequeña parte de todo el tiempo que puede ocupar la relación sexual y más si consideramos que el promedio de tiempo que requiere una mujer para alcanzar un orgasmo es de ocho minutos y el hombre no más va a durar tres pues como te explico no hay muchas mujeres mayores de su vida han experimentado un orgasmo y eso no sabe ni con qué por qué porque a lo mejor se casaron con un señor que no les gustaba nada más porque pues les dijeron que con ese señor se tenía que casar o a lo mejor el señor este andaba con una y con la otra y con la otra y para la señora de casa pues ya no tenía o ya no quería y y la excusa es que ya no las tocan porque la señora ya se engordó porque tuvo hijos porque ya está muy grande porque ya está porque ya no menstrua porque ya no puede tener hijos y lo único que hace eso es repercutir en la autoimagen y la autoestima de la mujer otros porque las señoras siempre le tuvieron miedo al marido miedo es el miedo más común que sentían hacia el marido y cada experiencia sexual fue una violación bueno mejor porque les enseñaron a estas mujeres que el coito era nada más para la apropiación y por lo tanto el que ellas lo desearan o que ellas iniciaran el contacto sexual era algo pecaminoso porque eso no tenía un fin reproductivo y por lo tanto las mujeres se hicieron todos estos bloqueos mentales de está mal sentir placer y por qué hablo más de las mujeres que los hombres porque a nivel social así es como funciona y así funcionaba más cuando estas mujeres eran jóvenes había una mayor prohibición de la capacidad para sentir placer en las mujeres que en el hombre porque tú como hombre es natural que te vayas por aquí a probar con una y pruebes con una y más mujeres tengas pues más macho te eres ¿no? y eso es lo que enseñaban entonces eso es lo que se está enseñando ahora y en el caso de las mujeres vean que contradictorio tú sí nada más de uno nada más con uno porque si no eres una tal por cual eres esto eres lo otro ajá y si todavía eres una mujer que tiene experiencia sexual y quiere hacer algo con el marido que el marido no sabe hacer pues se va a enojar el señor porque ¿dónde aprendiste esas cosas? ¿con quién te andas metiendo? ¿qué clase de mujer eres? o si la misma mujer era la que eh tenía deseo sexual no lo podía expresar abiertamente porque estaba también mal que una mujer fuera tan aventurera sexualmente o que fuera tan aventada al momento de eh expresar su sexualidad o sea por todos lados estaba la prohibición de que la mujer se la pasara bien y todavía sigue existiendo no le van a decir que no seguimos juzgando a las mujeres que buscan eh su placer sexual seguimos llamándolas por nombres seguimos valorando temas tan absurdos o conceptos tan absurdos como la virginidad como entregarse por amor y seguimos juzgando a las mujeres que no lo hacen ¿no? por ejemplo las madres solteras decimos que está bien que se hayan embarazado por andar quien sabe con quien y el hijo es un castigo por ser malas mujeres por salirse del guacal por no comportarse como mujeres decentes etcétera etcétera mientras que el hombre ajá y luego el hombre si puede ¿no? el hombre si puede andar dejando hijos regados por todos lados el hombre si puede andar con un y con la otra el hombre si puede tener una vida sexual en la que literal se puede acostar con una mujer distinta cada noche y llegan a la vejez y el problema es que como ya no lo pueden hacer pues ya no sirven como hombres que este tema del placer sexual si tenga una perspectiva de género porque lo tiene lo tiene y tiene un peso muy importante no nada más en lo físico no nada más en lo corporal sino en lo emocional en lo psicológico y en lo social en las relaciones con otras personas es muy común también en estas mujeres mayores que existen al día de hoy que no hayan tenido para empezar una sexualidad en la cual su placer tuviera una importancia sino que muchas de ellas no hayan tenido lugares en los cuales su decisión haya importado al momento de buscar placer o sea la creencia era que si el marido viene y tiene ganas pues tú tienes que darle placer a tu marido o sea no importa si tú quieres o no quieres porque incluso si el marido viene y tú no quieres con toda la libertad del mundo te podía agarrar y te podía forzar adivinen cómo se llama eso y era la cosa más común del mundo y se iban las muchachas a llorar a casa de la mamá porque el marido las había violado y la mamá que es lo que les dice regresate a tu casa que haces aquí el casado casa quiere así que vete para allá y tú obedece a tu marido porque así es como funcionan las cosas y eso es la forma en cómo la sexualidad evolucionó y se impregnó en la mentalidad de las personas mayores del día de hoy por eso tú hablas con las mujeres con muchas de ellas no con todas obviamente pero si hablas con muchas mujeres que ya enviudaron ya se divorciaron y les pregunta si se quieren volver a casar o volver a tener una pareja y entonces te dicen ¡ay no! yo no, yo no, ya no, ya no ya aguanté a mi marido 40 años ya se murió, ya no quiero o mi marido no era malo pero ya, ya no quiero estar con ningún hombre oye, tenemos una generación entera de mujeres con traumas y con complejos sexuales causados por estas malas parejas que tuvieron y eso forma parte de la forma en cómo estas mujeres de esas generaciones ven la sexualidad y piensan acerca de sus cuerpos y de la búsqueda de su placer son puras ideas sociales ¿a qué edad podemos dejar de tener orgasmos cuando te mueres? a esa edad existe capacidad para sentir placer para sentir deseo para experimentar orgasmos durante toda la vida ¿por qué tendría que acabarse? y ¿por qué la persona tendría que esconder todas estas necesidades sexuales que tiene cuando forman parte de su naturaleza? porque la sociedad les dice que no los viejos rabo verdes las viejas cochinas que a su edad como se atreve que usted ya no está para eso que ya ni se le ha de parar que la vieja se cae que esto y que lo otro oye, ¿cuánto prejuicio encuentran contra las mayores busquen placer? en la transmisión en vivo donde hablaba sobre trabajo sexual en la vejez mencionaba unas iniciativas en las cuales se capacitaban a trabajadoras sexuales para atender a población anciana y yo dije, pues claro, tiene todo el sentido del mundo porque una razón por la cual los señores a lo mejor ya no van con estas trabajadoras sexuales es porque ellas mismas no están capacitadas y replican todas estas ideas no es necesariamente que señales y te rías pero si haces algún comentario que puedes hacer que la persona se sienta insegura y entonces capacitas estas mujeres y dices, pues claro así ya ellas están conscientes y están sensibilizadas para dar un buen servicio para entender que pudieran ocurrir ciertas cosas y pudieran haber ciertas adecuaciones y limitaciones pudieran, no en todos los casos y en el caso de las mujeres pues para empezar las mujeres mayores es un porcentaje muy, muy, muy pequeñito las que recurren a servicios sexuales pero también hay que entender que estas malas experiencias y todos estos tabús sexuales hacia ellas han limitado la capacidad que tienen para vivir y expresar su deseo y su sexualidad y no nada más el orgasmo porque no, de nuevo, no todo tiene que llegar al orgasmo sino la capacidad para sentir placer y para provocar placer en el otro las mujeres mayores muchas de ellas tienen esta esta idea de que sus cuerpos ya no son atractivos así que como mi cuerpo ya no es atractivo que hago, lo tapo lo cubro porque ya no es válido ya no es salgo de bañarme y voy toda tapada que el marido no me vea porque va a ver que todos los pellejos y me visto de una forma en la cual ya no se me vea nada se me ve del cuello para arriba de las manos para acá y de la rodilla para abajo y tapo todo lo demás porque ya no vale la pena ver nada de eso y se acerca esta persona que me gusta y que quiere tener alguna clase de contacto físico no necesariamente coito un abrazo, una caricia y le digo, ay este para allá porque, porque como va a tocar este cuerpo que ya está viejo pues ese cuerpo que está viejo todavía puede despertar pasiones por supuesto que sí ese cuerpo que está viejo todavía tiene derecho a sentir placer por supuesto que sí y si la mujer mayor le da permiso a ese cuerpo de despertar pasiones va a descubrir que esta edad puede ser maravillosa para su sexualidad y si soy una un familiar de esta persona mayor y yo mismo soy el que digo como es posible que mi mamá o que mi papá se ande con esas cosas como si fueran unos chamacos pues aquí también yo como hijo o hija o familiar tengo que cambiar esa idea porque muchas veces los mayores limitan sus posibilidades de experimentar placer porque las familias ya no lo ven como algo correcto así que dicen sabes que mejor no porque no le quiero dar problemas a mi familia porque estoy viviendo con ellos porque que van a decir de mi porque les van a llegar con el chisme y entonces ya no me permito sentir placer o por el contrario los hijos en el momento en que están viendo que llegue este señor a querer cortejar a la mamá ellos son los mismos que dicen ay no está ya no venga por favor le voy a pedir que ya no se aparezca en esta casa porque porque mi mamá es una señora decente y está respetando la memoria de mi padre que no más tiene 25 años de muerto la familia somos un factor muy importante al momento de limitar la expresión y la vivencia de la sexualidad y del placer en las personas mayores y lo tenemos que aceptar y lo tenemos que corregir tenemos que permitir que las personas mayores sintan placer tenemos que normalizar que las personas mayores sean seres con el derecho de disfrutar de su sexualidad tenemos que dejar de juzgar y criticar los cuerpos envejecidos y tenemos que dejar de hacer bromas acerca de la falta de capacidades por la vida y ya estás viejito ya no puedes mira cómo estás ya ni te antojas todo esto nada más está perpetuando estereotipos negativos en contra de la vejez y si esto es lo que le enseñamos a las generaciones más jóvenes estas van a ser las ideas que van a tener hacia nosotros durante la vejez en el momento en que tú quitas todos estos prejuicios sociales los mayores tienen la libertad de vivir y de disfrutar su sexualidad a como ellos deseen en comunidades de retiro alrededor del mundo es súper común que todo mundo ande con mil parejas y cambiando y un día tú y un día tú y vamos a tener relaciones sexuales pero no vamos a hacer nada y vamos a tener estas prácticas y vamos a probar y vamos a experimentar por supuesto que sí porque muy probablemente siempre lo quisieron hacer y nunca se lo permitieron y ahora lo van a hacer y porque pues todavía quieren pero cuál es la diferencia que en estos espacios ya no está el prejuicio social porque todos están viejos todos son mayores todos tienen los cuerpos envejecidos y nadie está juzgando a las otras personas se vale todo tan se vale todo que el grupo poblacional de adultos mayores es uno en los cuales está aumentando más el contagio de infecciones de transmisión sexual y tienes a personas mayores que llegan a las clínicas con sífilis con gonorrea con VIH con papiloma con esto con lo otro porque están teniendo relaciones sexuales así que tenemos que cambiar el chip y decir oye espérame tantito tanto están siendo sexualmente activos los mayores que ahora necesitamos capacitarlos en cuidados y en formas de protección de infecciones sexuales porque también son una población de riesgo hace 20 años quien se hubiera imaginado que tendríamos estas discusiones pues ahora las estamos teniendo y no nada más es que las estamos teniendo es que es necesario tener esta clase de discusiones cuando hablamos del tema de gerontología y decimos y no nada más de gerontología sino de salud en general decimos que es el bienestar integral de la persona y el bienestar que es a su cuerpo su mente y sus relaciones sociales espérame tantito donde queda la sexualidad la sexualidad es una parte fundamental del ser humano es algo que está con va evolucionando va cambiando y vas viviendo cosas distintas de tu sexualidad dependiendo del contexto en el que te encuentras pero siempre eres un ser sexuado y uno de los ejes principales de la sexualidad es el placer y el placer es fundamental para tener una experiencia humana completa e integral si vives una existencia sin placer entonces no estás viviendo completamente una experiencia humana y no estoy diciendo a fuerzas que te tienes que conseguir una pareja si no la quieres no puede ser alguien con quien simplemente tengas relaciones sexuales puede ser tú solo en tu casa o tú sola en tu casa pero si seguimos ocultando que las personas mayores tienen una sexualidad vamos a seguir permitiendo que tengan prácticas de riesgo no nada más en infecciones sexuales sino también en no tener un control o un descubrimiento o un conocimiento de sus cuerpos de sus propios límites de los límites de la otra persona y no va a haber esta integración del ser al momento de vivir la sexualidad porque eso es parte muy importante yo necesito la integración de mí y el conocimiento de mí para vivir una sexualidad plena porque si yo he experimentado con mi cuerpo y he dicho y he descubierto que me gusta aquí pues entonces cuando tenga una experiencia sexual yo ya sé que aquí es donde siento placer y le voy a decir a la persona con la que estoy ve aquí aquí es donde siento rico o si estoy yo solo aquí es donde voy a estimular pero si no lo sé entonces me voy a ir pues por la práctica que me enseñaron tú túmbate y el marido se te eche encima y te va a penetrar y de ahí va a acabar y ya acabó la relación sexual y te quedas ah mira pues ya ya tuvimos relaciones sexuales y sentiste rico ajá sí, sí, no, yo creo que sí cuando hay más hay mucho más hay mucho más hay que permitir y hay que estimular que las personas mayores tengan una sexualidad placentera y amplia amplia de que hemos hablado en todas las opciones a la gente y solamente vas a tener opciones a través de conocer cuáles son las distintas ofertas que existen allá afuera ah mira yo no sabía que puedo que podemos practicar sexo oral y eso no es malo no, no es malo ah mira no lo sabía bueno pues lo practicamos no nos puede gustar no nos puede gustar pero ya lo intentamos ah yo no sabía que para evitar infecciones tengo que tengo que hacer corporalmente que no tengo que meter jabón etcétera etcétera ah mira no lo sabía bueno pues ya lo sé y ya me evito las infecciones y ya puedo disfrutar más de mi sexualidad porque si no voy a estar con la incomodidad de ahí hay que sobre la mesa hay que quitarlo de la oscuridad y decir mira los mayores también son seres sexuales los mayores también están teniendo relaciones también están sintiendo placer y también están deseando alcanzar ese placer que vamos a hacer con eso y en el momento en que lo ponemos sobre la mesa podemos presentar un sinnúmero de alternativas que van a permitir que los mayores tengan una vejez y una experiencia de vida más completa más satisfactoria que eso es lo que queremos no queremos a los mayores ahí sentados esperando a que se los lleve la muerte queremos mayores vivos que disfruten de la vida que hagan cosas que se sientan integrados que tengan un propósito para levantarse todos los días eso queremos no tanto en nuestros familiares como en los mayores en general solamente lo vamos a conseguir con información y con opciones hay que hacerlo así Gabi saludos buenísimo tu tema saludos doctor Arcos aún hay mucho que trabajar no soy doctor pero muchas gracias soy maestro si quieres o dime Arturo nada más no para que nos ponemos nombres cuando no hace falta este para que nos ponemos etiquetas muchas gracias por haberme acompañado una noche más en estas transmisiones de bien de bienvejecer en cuarentena seguimos aquí encerrados vamos a seguir encerrados por lo menos hasta el 30 de mayo así que pues tenemos noches de cuarentena a largo díganme de qué temas quieren que hablemos les gustan los temas de sexualidad desde temas más sociales podemos hablar sobre muerte podemos hablar sobre el COVID-19 y cómo afecta a las personas mayores a sus cuidadores ustedes díganme propongan y armamos ese tema para una transmisión en vivo estas transmisiones ocurren de lunes a viernes sin sin y hacen y hacen comentarios también les agradezco mucho a todas las personas que se han suscrito a nuestras redes sociales si no lo has hecho que estás esperando facebook twitter instagram youtube dale like comparte hable pulgar arriba comenta etiqueta a tus amigos ayúdanos a que esta red de envejecimiento crezca que cada vez seamos más personas las que estamos interesadas en tener un buen envejecimiento y que estamos interesadas en que los mayores del día de hoy estén también mejor muchas gracias por estar conmigo una noche más esto es bienvejecer en cuarentena nos vemos el lunes con más información sobre vejez envejecimiento y todo lo relacionado al mundo de las personas mayores hasta la próxima conmigo